Pronto Salud, suscríbete, nos preocupamos de tu bienestar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal Pronto Salud. Antes que todo, me gustaría que compartan este video, denle me gusta y activen la campanita de las notificaciones para que sigan recibiendo más videos educativos por mi canal Pronto Salud. En el día de hoy vamos a hablar del Reumisone de 200 miligramos. ¿Para qué sirve? El Reumisone es un medicamento que se utiliza para artritis reumatoide, lupus, artritis en menores de edad, cuando están en crecimiento, y también se utiliza en reumatologías y dermatología cuando hay problemas internos de la piel. ¿Cómo se debe tomar el Reumisone? Se debe tomar dependiendo de la prescripción médica, y también se puede tomar uno diario o uno cada 12 horas, dependiendo de la indicación de su doctor o especialista traumatológico o dermatólogo. ¿Qué efecto alberso tiene el Reumisone? El Reumisone puede causar alergia, vómito, náusea, perforación en el estómago cuando se toma en exceso. ¿Quiénes no pueden tomar Reumisone? Menores de 14 años y también embarazadas, no lo pueden tomar. Antes que todo, me gustaría que dejen su comentario debajo del video, denle me gusta y compártanlo con más amigos para que llegues el mensaje a mucho más personas. Nos vemos en otro tutorial. Se despide pronto. Salud.